¡Qué dolor en que sentí en mi pecho! Cuando la ingrata de mí se despidió Mi pobre corazón lloró de pena Y mi alma de dolor se ennudeció En una carta me dijo que se iba Para nunca volver a regresar Y mi pobre corazón quedó tan triste Que más mujeres tardes no vuelve a amar Tal vez te vas en busca de otro hombre Sin importarte mi pena y mi dolor Sin acordarte mujer que aquella noche Tú me curaste es que era mío tu amor Que dicha para mí si tú supieras Que por tu ausencia me arranco el corazón Que por tu culpa yo voy al cementerio Pidiéndole a mi Dios la bendición Que por tu culpa yo voy al cementerio Pidiéndole a mi Dios la bendición 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 Pidiéndole a mi Dios la bendición